Sí, claro, estamos en esta semana de preparación y todo esto se cae muy bien para una difícil partida de domingo. Sí, muy contento, agradecido por Dios también por la oportunidad que tengo. Claro, contribuir al 100% porque me pasaron este tipo de confianza. Lo mínimo que puedo hacer es contribuir para que podamos formar un equipo más fuerte. Lo que estamos haciendo es partido por partido. Entonces, concentramos siempre la partida que está para regresar. De este modo podemos también nos concentrar más en cada partido. Y bueno, el objetivo, claro que todavía no alcanzamos, pero estamos en un buen camino. Un equipo muy difícil, un equipo muy dinámico. Que encuentra con excelentes jugadores, pero nosotros también estamos en un buen ritmo y vamos a estar 100% por esta partida.